Con la compañera Simone, que fue candidata, nuestra compañera Luciani, nuestra que era senadora del estado de Marañón, y todos aquí son marineros del primer viaje. Me gustaría comenzar este pequeño discurso que va a ser leído con agradecimiento a Dios. Porque toda la vida pensé que Dios siempre ha sido muy generoso conmigo para permitir que yo saliera de donde salí, para llegar a donde llegué. Y principalmente en este momento donde no enfrentamos un adversario, no enfrentamos un candidato. Enfrentamos la maquinaria del estado brasileño al servicio del candidato para evitar que nosotros ganáramos las elecciones. Y gracias al pueblo brasileño, a quien le agradezco de corazón, el pueblo que votó por mí, que votó por el adversario, a los que fueron a las urnas que se dignaron a cumplir su compromiso civilizatorio de ciudadanía. Y también felicito a las personas que votaron por mí, porque yo me considero un ciudadano que pasó por un proceso de resurrección en la política brasileña, porque intentaron enterrarme vivo y estoy aquí. Estoy aquí para gobernar este país, en una situación muy difícil, pero tengo fe en Dios que con la ayuda del pueblo vamos a reencontrar una salida para que este país vuelva a vivir democráticamente en armonía y podamos restablecer la paz entre las familias, entre los divergentes, para que podamos construir el mundo que necesitamos y el Brasil. Bien, agradezco a mi compañero Fernando Haddad, mi gran compañero, que hizo una campaña extraordinaria. Estela, su esposa, tenemos a nuestra compañera Marina Silva. Para parecer intelectual, me coloco los lentes y Yanja va quitando aquí las páginas. Llegamos al final de una de las elecciones más importantes de nuestra historia, una elección que puso frente a frente dos proyectos opuestos de país y que hoy tiene un único y gran ganador, el pueblo brasileño. Esta no es una victoria mía ni del PT, ni de los partidos que me apoyaron en esta campaña. Es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se volvió, se formó por encima de los partidos políticos, de los intereses personales, de las ideologías, para que la democracia fuese ganadora. En este 30 de octubre histórico, la mayoría del pueblo brasileño dejó bien claro que quiere más y no menos democracia. Desea más y no menos inclusión social y oportunidad para todos. Desea más y no menos respeto y desentendimiento a los brasileños. En suma, desea más y no menos libertad, igualdad, fraternidad en nuestro país. El pueblo brasileño demostró hoy que desea más que ejercer el derecho sagrado de escoger quién va a gobernar su vida, sino que quiere participar activamente en las decisiones del gobierno. El pueblo brasileño demostró hoy que quiere más que derechos a solo protestar y decir que tiene hambre, que no hay empleo, que su salario es insuficiente para vivir con dignidad, que no hay acceso a la salud y a la educación, que le falta un techo para vivir y crear su hijo con seguridad, que no hay perspectiva de futuro. El pueblo brasileño quiere vivir bien, comer bien, tener empleo, un salario justo, reajustado siempre por encima de la inflación, quiere tener salud, educación, políticas públicas de calidad, quiere libertad religiosa, quiere libros en lugar de armas, quiere ir al teatro, ver las películas, para tener acceso a todos los bienes culturales, porque la cultura alimenta nuestra alma. El pueblo brasileño quiere tener de regreso la esperanza. Es así que yo entiendo a la democracia. No apenas como una palabra bonita escrita en la ley, sino como algo palpable que sentimos en la piel y que podemos construir en el día a día. Fue esta democracia en el sentido más amplio del término que el pueblo brasileño escogió hoy en las urnas. Fue con esta democracia real, concreta, que asumimos el compromiso durante toda nuestra campaña. Y es esta democracia la que vamos a buscar, buscar construir cada día nuestro gobierno, con crecimiento económico, repartido entre toda la población, porque es así que debe funcionar la economía, como instrumento para mejorar la vida de todos y no para perpetuar las desigualdades. La rueda de la economía va a volver a girar por la generación de empleos, valorización del salario y la negociación de las deudas de las familias que perdieron su poder adquisitivo. La rueda de la economía va a volver a girar con los pobres siendo parte del presupuesto, con el apoyo a los pequeños y medianos emprendedores rurales, responsables por 70% de los alimentos que llegan a nuestras mesas, con todos los incentivos posibles a los micro y pequeños emprendedores para que puedan tener su potencial creativo al servicio del desarrollo del país. Es preciso ir más allá, fortalecer las políticas de combate a la violencia contra las mujeres y garantizar que ellas ganen el mismo salario que los hombres ganan en ejercicio de la misma función. Enfrentar sin tregua el racismo, la intolerancia, la discriminación, para que blancos y negros e indígenas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Solo así seremos capaces de construir un país de todos, un Brasil igualitario, cuya prioridad sean las personas que más necesitan, un Brasil con paz, democracia y oportunidades. Mis amigos y amigas, a partir del primero de enero de 2023 voy a gobernar para 215 millones de brasileños y brasileñas y no solo por los que votaron en mí. No existen dos Brasil, somos el único país, somos un único pueblo, una gran nación. No me interesa ni siquiera. No le interesa a nadie vivir en una familia llena de discordia. Llegó la hora de unir de nuevo a las familias, rehacerlos, lazos de amistades rotos por la propagación criminal del odio. A nadie le interesa vivir en un país dividido y en permanente estado de guerra. Este país necesita de paz y de unión. Este pueblo no quiere más discusiones. Está cansado de ver al otro como un enemigo y ser temido o destruido. Es la hora de bajar las armas que jamás se debieron haber empuñadas. Las armas matan y nosotros escogimos la vida. El desafío es inmenso. Es necesario reconstruir este país con todas sus dimensiones. En la política, economía, gestión pública, en la armonía institucional, en las relaciones internacionales y principalmente en el cuidado a los más necesitados. Es necesario reconstruir el alma de este país, recuperar la generosidad, la solidaridad, el respeto a las diferencias y el amor al prójimo. Traer vuelta la alegría de ser brasileños y el orgullo que siempre tuvimos de ser verde-amarillo, que es la bandera de nuestro país. Verde-amarillo y una bandera que no pertenece a nadie, sino al pueblo brasileño. Nuestro compromiso más urgente es acabar con el hambre otra vez. No podemos aceptar como normal que millones de hombres, mujeres y niños en este país no tienen que comer o que consumen menos calorías y proteínas que es lo necesario. Si somos el tercer mayor productor mundial de alimentos y el primer en proteínas animal, si tenemos tecnologías y una inmensidad de tierras, de agricultura, si somos capaces de exportar al mundo entero, tenemos el deber de garantizar que todos los brasileños puedan tener su desayuno, almuerzo y cena todos los días. Este será nuevamente el compromiso número uno de mi gobierno. No podemos aceptar como normal que familias enteras sean obligadas a dormir en las calles, expuestas al frío, la lluvia y la violencia. Por eso vamos a retomar el programa Mi Casa Mi Vida con prioridad para las familias de bajos ingresos y traer de regreso a los programas de inclusión que sacaron a 36 millones de brasileños de la pobreza extrema. Brasil no puede convivir más con este pozo sin fondo, un muro de concreto de desigualdad que separa a Brasil en partes desiguales que no se reconocen. Un país que necesita reconocerse, reencontrarse con sí mismo. Más allá de combatir la pobreza extrema y el hambre, vamos a restablecer el diálogo en este país. Es necesario retomar el diálogo con el poder legislativo y judicial sin intentar intervenir o controlar, sino buscando reconstruir la convivencia en armonía, la convivencia republicana entre los tres poderes. La normalidad democrática está consagrada en la Constitución. Es ella la que establece los derechos y obligaciones de cada poder, de cada institución, de las Fuerzas Armadas y cada uno de nosotros. La Constitución rige nuestra existencia colectiva y nadie, absolutamente nadie, está por encima de ella. Nadie tiene el derecho de ignorarla o de hacerle frente. También es más que urgente retomar el diálogo entre el pueblo y el gobierno. Por eso, traeremos de vuelta las conferencias nacionales para que los interesados apresenten sus prioridades y al gobierno sugerencia de políticas públicas para cada área. Educación, salud, seguridad, derechos de las mujeres, igualdad racial, juventud, vivienda y cultura y tantas otras. Vamos a retomar el diálogo con los gobernadores y alcaldes para definir juntos las obras prioritarias para la población. No interesa el partido al que pertenece el gobernador o el alcalde. Nuestro compromiso siempre será en favor de mejorar la vida de la población de cada estado y municipio de este país. También vamos a restablecer el diálogo entre gobiernos, empresarios, trabajadores y sociedad civil organizada con el regreso del Consejo de Desarrollo Económico y Social. O sea, las grandes decisiones políticas que impactan la vida de 215 millones de brasileños no serán tomadas en secreto de la noche para la mañana, sino después de un amplio diálogo con la sociedad. Creo que los principales problemas de Brasil, del mundo, del ser humano, pueden ser resueltos con diálogos y no con la fuerza bruta. Que nadie dude de la fuerza de la palabra cuando se trata de buscar el entendimiento y el bien común. Mis amigos y amigas, en mis viajes internacionales y en los contactos que he mantenido con líderes de diferentes países, lo que más escucho es que el mundo siente falta de Brasil, falta de un Brasil soberano que hablaba de igual a igual con los países más ricos y poderosos y que al mismo tiempo contribuía para el desarrollo de los países más pobres. Un Brasil que apoyó el desarrollo de los países africanos mediante cooperación, inversión y transferencia de tecnología. Que trabajó en favor de la integración de América Latina, de Sudamérica y del Caribe. Que fortaleció el Mercosur y ayudó a crear el G20, la UNASUR, la CELAC, los BRICS. Hoy estamos diciendo al mundo que Brasil está de regreso, que Brasil es muy grande para ser legado al diste papel de Paria en el mundo. Vamos a reconquistar la credibilidad, la previsibilidad, la estabilidad del país para que los inversores nacionales y extranjeros retomen la confianza en Brasil. Para que dejen de ver a nuestro país como un fuente de ganancia inmediata y predatoria y sean ahora nuestros aliados en el retorno del crecimiento económico con inclusión social y sostenibilidad ambiental. Queremos un comercio internacional más justo, retomar nuestras alianzas con los Estados Unidos y la Unión Europea sobre nuevas bases. No nos interesan acuerdos comerciales que condenen a nuestro país al eterno papel de exportador de commodities y materia prima. Vamos a reindustrializar a Brasil, invertir en la economía verde digital, apoyar la creatividad de nuestros empresarios y emprendedores. Queremos exportar también inteligencia y conocimiento. Vamos a luchar nuevamente por una nueva gobernabilidad global, con la inclusión de más países en el Consejo de Seguridad de la ONU y con el fin de derecho al veto que perjudica el equilibrio entre las naciones. Estamos listos para comprometernos una vez más con el combate al hambre y la desigualdad en el mundo y en esfuerzos en favor de la paz. Brasil está listo para retomar su protagonismo en la lucha contra la crisis climática, protegiendo a todos nuestros biomas, principalmente la selva amazónica. En nuestro gobierno fuimos capaces de reducir el 80% de la deforestación de la Amazonía y disminuimos de forma considerable la emisión de gases que provocan el calentamiento global. Ahora vamos a luchar por la deforestación cero de la Amazonía. Brasil y el planeta necesitan de una Amazonía viva. Un árbol en pie vale más de que toneladas de maderas extraídas ilegalmente por aquellos que piensan solo en el lucro fácil, con la excusa del deterioro en la vida de la tierra. Un río de agua limpia vale mucho más que todo el oro extraído a costa del mercurio que mata la fauna y pone en riesgo la vida humana. Cuando un niño indígena muere asesinada por los depredadores del medio ambiente, una parte de la humanidad muere junto con él. Por eso vamos a retomar la vigilancia de la Amazonía y combatir toda y cualquier actividad ilegal, sea minería ilegal, minería en general, extracción de madera o ocupación agropecuaria indebida. Al mismo tiempo vamos a promover el desarrollo sostenible de las comunidades que viven en la región amazónica. Vamos a probar una vez más que es posible generar riqueza sin destruir el medio ambiente. Estamos abiertos a la cooperación internacional para preservar la masonía, sea en forma de inversión o investigación científica, pero siempre bajo el liderazgo de Brasil, sin jamás renunciar a nuestra soberanía. Tenemos el compromiso con los pueblos indígenas, con los demás pueblos de la selva y con la biodiversidad. Nosotros queremos la pacificación ambiental. No nos interesa una guerra por el medio ambiente, pero estamos listos para defenderlo de cualquier amenaza. Mis amigos y amigas, el nuevo Brasil que queremos construir a partir del primero de enero, no le interesa solamente al pueblo brasileño, sino a todas las personas que trabajan en favor de la paz, la solidaridad y fraternidad en cualquier parte del mundo. El miércoles pasado el Papa Francisco escribió un mensaje importante para Brasil, orando para que el pueblo brasileño sea parte del odio, la intolerancia y la violencia. Quiero decir que deseamos lo mismo y vamos a trabajar sin descanso por un Brasil donde prevalezca el amor sobre el odio. La verdad venza la mentira y la esperanza sea mayor que el miedo. Todos los días de mi vida recuerdo las enseñanzas de Jesucristo, que es el amor al prójimo. Por eso creo que la virtud más importante de un buen gobernante siempre será el amor por su país y su pueblo. En lo que dependa de nosotros no faltará amor en este país. Vamos a cuidar con mucho cariño a Brasil y al pueblo brasileño. Viviremos un nuevo tiempo de paz, amor y esperanza. Un tiempo en el que el pueblo brasileño tenga de nuevo la oportunidad de soñar y realizar aquello que sueña. Para eso invito a cada brasileño y brasileña, independientemente del candidato en el que haya votado en esta elección, a más que nunca caminar juntos por Brasil, viendo más aquello que nos une que nuestras diferencias. Sé de la magnitud de la misión que me reservó la historia y sé que no la podré cumplir solo, sino que necesitaré de todos los partidos políticos, trabajadores, empresarios, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, personas de todas las religiones, brasileños y brasileñas que sueñan con un país más desarrollado, justo y fraterno. Repito lo que dije durante toda la campaña, algo que no fue solo una promesa de candidato, sino que fue una profesión de fe, un compromiso de vida. Brasil, todos juntos, seremos capaces de construir este país del tamaño de nuestros sueños, con oportunidades para transformar la realidad. Una vez más, renuevo mi eterno agradecimiento al pueblo brasileño. Agradezco al compañero Alckmin, mi vicepresidente, que dio un gran aporte a los gobernadores que fueron escogidos y a los compañeros que no pudieron elegirse. Nuestra lucha no comienza y no termina con una elección. Nuestra lucha por la conquista de un país justo, un país en el que todos los brasileños puedan comer, trabajar, estudiar, tener acceso a la cultura y el ocio, será una lucha hasta el fin de nuestras vidas. No me canso de decir, no es la cantidad de años que una persona tiene, lo que envejece a la persona, lo que lo envejece es la falta de causas y motivaciones para la lucha. Por eso estoy determinado. Brasil es mi causa. El pueblo es mi causa. Y combatir la miseria es la razón por la cual yo voy a luchar hasta el fin de mi vida. Un gran abrazo. Que Dios bendiga nuestra jornada a partir del primero de enero. Muchas gracias. Gracias pueblo, gracias Dios, gracias a la prensa por tratamientos que nos dieron en este proceso electoral. Gracias. Abrazos de corazón, compañeros. Gracias. Gracias. Bueno, ahí teníamos entonces al presidente electo de Brasil, Luis.